En esta oportunidad vamos a compartir con 60 jóvenes esta charla que consiste en invitar a empresarios de la Ciudad Reconquista para que cuenten un poquito sus experiencias empresariales y lo que es la inducción a los distintos puestos de empleo. Es decir, brindarle un poquito más, un poco más de herramienta a los jóvenes para que vayan conociendo acerca de la inserción laboral. Son jóvenes que están realizando una capacitación que se denomina empleabilidad, es una capacitación del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación y también tenemos jóvenes que forman parte de la capacitación CIT, curso de introducción al trabajo, también en el marco de dicho ministerio. Voy a dar mi punto de vista, bueno o malo, lindo o feo, lo que sea, pero mi punto de vista de las cuestiones fundamentales que para mí pueden hacer falta para tener un primer trabajo y obviamente para que uno vaya avanzando en su carrera. Yo la verdad que estoy muy contento porque si hay algo que me gusta mucho es incluir a los jóvenes y darle la posibilidad que tengan un primer trabajo. Yo siempre digo que las cosas buenas hay que remarcarlas y esto puntualmente, estos programas para ayudarlos a los jóvenes traen beneficios para las empresas que los toman y obviamente beneficios para los jóvenes.